Vamos a ver qué dice el presidente Medina de la República Dominicana. Tenemos un plazo entre tres y cinco días, tentativamente el próximo lunes, para tratar de llegar a una puerta. El lunes se reúne la parte de la República Dominicana y va a depender mucho de la discusión que se tenga en acto con los asuntos que están pendientes. Por tanto, no podemos hacer ningún avance en uno de los temas en los cuales se ha avanzado o en lo que ya les he escribido. Y entonces, estamos a la espera de esa discusión, que son ya pocos temas que tienen que ser concentrados en Caracas, para levantar la discusión el próximo lunes. Quiero agradecer a la parte por la ayuda de la discusión y agradecerle al equipo de acompañantes de cancilleres, ministros, embajadores de Bolivia, Nicaragua, Chile, San Vicente y Nicaragua. Que han estado presentes en estos tres días de discusión. Así que muchas gracias a todos y esperamos un tal en el próximo lunes.